No quiero seguir sufriendo Por tu cariño, mala mujer No quiero seguir llorando Más por tus besos ya me cansé Te dices que te arrepientes Que te perdone por nuestro amor Pero esto que tú me haces yo Lo llevo dentro del corazón Te dejo libre el camino Sigue tu rumbo Por donde vas Pero lo que sí te juro Tarde o temprano lo pagarás No quiero seguir sufriendo Por tu cariño, mala mujer No quiero seguir llorando Más por tus besos ya me cansé Te dices que te arrepientes Que te perdone por nuestro amor Pero esto que tú me haces yo Lo llevo dentro del corazón Te dejo libre el camino Sigue tu rumbo Sigue tu rumbo Por donde vas Pero lo que sí te juro Tarde o temprano lo pagarás Pero lo que sí te juro Tarde o temprano lo pagarás Tarde o temprano lo pagarás Tarde o temprano lo pagarás Tarde o temprano lo pagarás